Sí, aquí estamos con Calía de nuevo y Cristi. Bueno, estamos llamados por esta... Ah, bueno, yo me voy a ir. Y esa, y esa amiguita que viene ahí, ¿te la conoce? Sí. Ellas son Evelyn, Gilla y Ata. Ok. Todas las personas que están afuera, no están en esa casa. Hay muchas personas que enteraron el agua. Ah, hay un poco de barata en esa casa. Se estaba entrando el agua. Pero esa amiguita estaba con una escoba y... ¿Con una escoba? ¿O frecón? No, 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 no. ¿Por qué está en el agua? Ya fue en el aire. Por ese lado. ¡Oh, reo! Se estaba inundado. Se estaba entrando en la matas. Y también, la otra vez que estaba lloviendo... ¿Cómo está en el agua? Se entró de tanto el agua... La mantilla no son brillos. ...tuvieron que... ...y buscar a muchas personas... ...para que cambiaran los muebles para otras casas. Ok. ...también... Porque de arriba no tienen problema con el agua. Por lo menos, esa casa, claro, es como que no la traicionaron bien. Sí. Esta casa está por acá, ¿eh? Sí. De la deuda no. Porque le hicieron demasiado aquí... Sí. ...no la traicionaron bien. Bien. Entonces, esa casa está llena de agua. Por lo menos, ahorita... ...estaba lleno full de agua, eso, por aquí. Pero ahora, ¿cómo que se...? No, pues ya no está lloviendo y el agua se va... ...se va disminuyendo. Pero nada, está Lía. Está Lía el show. Ya yo tengo que irme. Chao, chao. Nos veremos. Y este video será subido en YouTube y también en Facebook. Así que, todos los seguidores, esa es Lía, la cantadora. Ah, vamos un dúo cantando. Ah, vamos, vamos un dúo, vamos un dúo. Vamos, vamos, vamos un dúo. Pero también lo sé.